La reunión esta de las 7 y media es para simplemente tener un punto al que poder conectar por videoconferencia todos los días por si queréis saludar, presentaros, por si tenéis alguna duda, os podéis echar un cable para empezar a trabajar. Hola Luis Pues bien, aquí estoy intentando configurar el nuevo correo de bienvenida para las personas que se van dando de alta A ver, el nuevo sistema este que os comenté que iba a implantar, a ver que todo funciona Hola José Carlos ¿Qué tal? Buenas tardes Hola caballero María Ángeles también Hola María Ángeles Esperamos unos minutillos a ver si conecta alguien más Venga, ¿quién hay en la reunión ahora mismo? Pues estamos, creo que José Antonio Alamillos, Jav, José Carlos, William, María Ángeles, Luis y yo Nosotros estamos seis personas Es que no veo nada, no veo, no sé por qué Se ha metido en una configuración que no veo quién hay conectado Es que no se ve, no sé por qué no se ve, tengo que revisar la configuración del Zoom Ah, vale De hecho, no sé por qué solo podéis hablar conmigo y en el chat igual Debe ser alguna acción más que tengo puesta, pero no me da tiempo revisar También se acaba de venir Joan Hola Joan Buenas, ¿qué tal? Hola Roberto Bien, aquí, yo digo, estaba preparando un par de tutoriales nuevos para el correo de bienvenida Muy bien A ver, ¿qué tal vosotras? Pues aquí, guay, empujando a tope A ver, yo tengo a la gente del periódico persiguiéndome para que les cuente lo de la comunidad Pero es que hasta que no tenga esto montado estoy evadiendo Evadiendo la llamada Bueno, sí Sí, pero yo veo que ahora vamos a funcionar mejor, ¿eh? Un poco con esta estructura Falta un poquito Yo pienso yo, ¿eh? Definir a lo mejor el flujo de los paneles Como tiene que ir un poco todo entre equipos Pero lo veo guay Lo único que me da miedo un poco es la parte de gestión de nuevos voluntarios Porque si hubiese una avalancha de nuevos voluntarios Si no queremos que lleguen y se pierdan y demás Creo que son otros que tienen muy finos Sí, 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 por eso que lo que tú estás comentando Intentar aguantar ahí por si eso tuviera difusión mediática Si no me pillara un poco más preparados Para poder gestionar eso mejor Sí, sobre todo porque el nuevo sistema ahora cuando alguien se da de alta Puedo empezar a etiquetarlo, por así decirlo, en equipos Y al etiquetarlo en equipos quiero que se automatice el envío De un pequeño correo en función del equipo al que estés etiquetado Donde estén las... Unas instrucciones que cada coordinador Podáis darme si queréis O bueno, no es necesario que se haga Pero sí quiero... Quiero ir haciendo ese trabajo de etiquetado Y saber quién está ocupado ya trabajando en un proyecto Para luego poder hacer los envíos sin molestar a las personas Que ya están trabajando continuamente con peticiones de ayuda y demás Así que... Pero bueno... Como decía, la de esta primera hasta las y media De estos próximos 25 minutos es para que los nuevos Os quitéis el mute, el silencio Y si queréis os presentéis, nos contéis un poco quiénes sois En qué os gustaría aportar Y... Y si hace falta, vos ponéis en contacto con los coordinadores de equipo Porque hay algunos que están por aquí Vale, venga, pues a ver si queréis me presento yo Mire, yo soy... Soy María Ángel, estoy en Sevilla ¿Vale? Y yo soy bióloga También, además, soy científica de datos Lo que pasa es que me he sacado el curso recientemente, digamos Y he practicado un poco ¿Vale? Entonces, bueno Pues supongo que mis conocimientos como bióloga Pueden ser valiosos en todo esto del COVID Y no sé, quizás porque lo puedo ver desde otra perspectiva distinta, ¿no? Que alguien ya sea completamente técnico En cuanto a temas informáticos Y los conocimientos de Big Data, pues también me permiten Que el hecho de si hay ficheros con datos y tal Pues saber manejarlos y saber intentar sacarle partido También, aparte de Big Data, sabéis que hay muchas partes La que más me gusta quizás es la de Tablón Que es una manera muy gráfica de visualizar información Bastante efectiva Y la cual se descubren muchas cosas simplemente por la manera de enfocarlo Y la manera de enseñar los datos Entonces, no sé en qué parte es la que puedo ayudar Porque yo, bueno, estoy trabajando Aunque esté en casa Sigo trabajando O sea, que con lo cual solamente sería dedicar un tiempo Y aportar, bueno, mi granito de arena Bueno, he visto que Que en el formulario respondía, ¿no? Que te apetecía echar un cable Vale, buscando soluciones Generando datos abiertos Y analizando datos, ¿verdad? Sí De las opciones que había En las que he visto así más adecuadas Digo, bueno, ya después hilamos un poquito más fino Vale, que mejor van con tu perfil Perfecto Pues, ¿sabes dónde está Quienes son los coordinadores del equipo de datos y demás? No, no tengo ni idea Porque además que me he registrado hace un momento Y la verdad que tampoco he tenido mucho tiempo de mirarlo todo Pues dame un segundo Y voy a aprovechar Porque seguro que hay más de una persona que está en esa situación Y comparto pantalla Y lo voy comentando En el manual que... ¿El correo sí lo ha recibido? ¿Tenéngeles? Sí, sí, lo he recibido Pero bueno Vale, vale Te puedes ver el vídeo así por encima y tal Pero poco más Sin problema Sabiendo que has recibido el manual Aquí está un poco todo explicado Cuando... Bueno, he metido una nueva transparencia Que es la de empecemos ¿Vale? Donde he puesto los enlaces Que bueno, también lo podéis encontrar por otro sitio Pero lo quería dejar Aunque esté duplicado Pero quiero dejarlo en varios sitios Y que se encuentre fácil Mira, aquí por ejemplo Puedes ver Contactar con el equipo de datos ¿Vale? Cuando llegues a esta transparencia Haciendo clic en el enlace Te va a llevar a Trello Que es lo que estamos utilizando Para organizar el trabajo Vale Y aquí en los miembros Que salen en esta tarjeta Estas dos personas Que se dejan el retorno encima De verdad Que son Jorge Barrachina Y Juasmilla Arena Son los coordinadores Puedes cerrar la pestaña Y echarle un vistazo a lo que hay Cualquier duda que puedas tener La puedes plantear si quieres aquí Y nada Luego dentro de la misma transparencia Lo vas a encontrar en varios sitios Pero bueno Estamos utilizando Slack Que no sé si te suena esta herramienta Sí, sí Trabajo frecuentemente con Slack Vale Pues estamos también en Slack Hay un equipo de datos en Slack Donde hay 55 personas Así que cualquier cosilla Que necesite O que quieras preguntar O que se te ocurra Si te quieres presentar Para que te conozcan ahí también Pues aprovecha y saludos Ahora después me uniré al grupo Y saludos Muy bien Pues muchas gracias Y bienvenida María Ángeles Gracias Venga ¿Alguien más que se anime A desmutearse y presentarse? Venga José Carlos Todo tuyo Bueno Buenas tardes a todos En primer lugar Gracias por la iniciativa Que habéis montado La verdad que es un Es algo bastante Bastante gordo Por lo que he estado Por lo que he estado viendo Me he estado conectando A vuestras reuniones Llevo como dos o tres Lo que pasa que tampoco He querido intervenir antes Porque hasta no ponerme al día Con todo lo que teníais Y bueno Pues espero poder Echaros un cable Soy ingeniero En geodesia y cartografía Y nada Espero poderos Echar un cable En la parte Todo de Gis Lo que haga falta Iba a aprovechar Para abrir tu perfil De LinkedIn Si no te importa ¿Te importa? No, no Adelante Bueno Entiendo que Es este Que te encontró por aquí Sí El mismo Vale Pues si quieres Comentar alguna cosilla De Porque es que estás viendo ¿No? Ahí que tenías Experiencia en FME ¿No? En la herramienta De transformación de datos Sí Eso es Muy bien Entonces entiendo Que la parte del equipo de datos A lo mejor también es donde Claro Es que Por lo que he podido estar viendo Tenéis dividido un poco Entre Parte de datos También parte de desarrollo No sabía muy bien Dónde meterme Y digo bueno Como que me uno a los dos A los dos grupos Y vamos viendo Vale Y la verdad que Con todas las capas que tenías Toda la información Hasta que me he podido Poner un poco al día De que teníais Que no Que faltaba Y que no Vale Y ¿Te queda alguna dudilla O algo que no te haya quedado Más o menos claro? ¿O crees que En cuanto tenga un ratillo Para ponerte Sabes Por dónde Por dónde tirar? Bueno En general Luego ya he visto Los paneles de Trello Y bueno Yo creo que Que bien Lo único que Indicarme a lo mejor Vosotros un poco más Donde En qué equipo Puedo encajar mejor Por el Por el perfil Vale A ver Yo personalmente Me da la sensación Que en el En el de datos Puedes hacer un Muy buena aportación Aparte Tenemos ahora justo O tengo que enviar Una solicitud Desde ayer Que estábamos hoy Robert y yo Echando un cable A un compañero En el que me da la sensación De que vamos a tener que hacer Transformación de datos De formatos y demás Así que Que eso Yo lo que te diría Es eso Simplemente Decir O Que le tengas Un poco informado Al equipo de coordinación De cuál es Tu disponibilidad Que yo creo Que lo que voy a hacer Es enviaros Un correo De nuevo A los que os Registrasteis Antes de Hoy Porque hoy He cambiado el formulario Y he introducido Esas nuevas preguntas Y a lo mejor No tengamos que Estar haciéndolo No Vale Fenomenal Bueno Pues nada José Carlos Bienvenido de nuevo Muchas gracias Gracias Venga Que estamos ya 15 personas Que hay muchos Que ya llevo Hay varios días Por aquí Pero Otras personas Que no William Creo que No me suena Haberte visto Por lo menos Con ese nombre Antes Por si te quieres Animar Y desmutearte Hola Buenas ¿Me escucha? Sí Antes claro Buenas Mira Soy William Y trabajo Bueno Soy geógrafo Y ahora mismo Estoy acabando el máster En sistemas de información geográfica Estuve corrioseando por LinkedIn Y bueno Vi la iniciativa Y no pude resistirme Quiero Quiero intentar aportar Mi granito de arena Aquí también La verdad es que Bueno Como ha dicho la compañera antes También estoy Trabajando 40 horas a semana Por lo tanto Por las tardes Intentaré Ponerme unos ratos Y los fines de semana Sobre todo Lo único que estoy intentando ahora Ponerme un poco al día Escuchando un poco Todas las reuniones Que habéis hecho Que las tenéis grabadas En YouTube Y tal Vale En principio No te recomendaría Que te veas todas Porque si no Te vas a volver loco Ya Pero si le quieres Echar un vistacito así Y verla rápido En algunos momentos Sí que puede ser interesante Para echarle un vistacito Pero bueno Casi todo está Yo creo entrela también Sí Lo único que yo estaba pensando También En ponerme en el grupo de datos Lo único que Con un compañero Nos gustaría también Intentar Montar alguna Bini iniciativa Dentro del proyecto Enfocada en un ámbito Muy local Por ejemplo Lo que estuviste comentando En una de las reuniones Ayudando por ejemplo En protección civil A la hora de la logística La optimización de rutas Todo esto No sé No sé si Lo encontraríais interesante Yo te diría Que cualquier cosa Que creáis Que pueda ser interesante Y no lleve mucho tiempo Os lancéis E intentéis hacer Aunque sea una pequeña demo Si no tenéis Ninguna solicitud Nadie os está pidiendo nada Porque una parte Un trabajo importante Que creo que está En nuestra mano Es el de hacer Pequeñas demos Y lo que hemos empezado A hacer Hoy mismo Creo que ha sido Sí Hoy hemos creado Una pequeña Playlist de YouTube Donde queremos empezar A subir Tutoriales Video tutoriales Bueno Está por aquí Álvaro Por si quieres Que tú eres el responsable Ahora de gestionar esto Por si te quieres Desmutear Y comentarlo ¿Se me oye? Sí Un momento Me pongo los cascos Que casi no lo digo Pero bueno En realidad Puedes enseñarlo Un momentito A ver que os paso El enlace por el chat Para que si queréis Ahora No hace falta Que compartas En pantalla Porque con lo que Estás compartiendo Se ve No, no Simplemente eso Que de cuatro Iniciativas Que ya están En marcha Al final Hemos hecho Un vídeo Para cada una Que explica Muy brevemente Todas las aplicaciones Que tienen O cómo funciona Alguna determinada Y bueno Hemos hecho Esos pequeños vídeos Para La idea es compartirlos De hecho ya están públicos Los podemos compartir Hoy ya mismo En redes Y nada Para que sirvan Como ejemplo Y para que cualquier persona Tengan esa buena idea De lo que se puede hacer Y de las cositas Que estamos haciendo Desde el voluntario Básicamente lo que Quería decir Era eso Que todas estas Aplicaciones Que vamos creando Pero una de ellas Están en producción Y son reales Y se están usando Como la protección civil Lo que ha hecho Álvaro Pero hay otras Que simplemente son Con objetivo De inspirar Y de ayudar A que las personas Que puedan Tener interés O creamos que Podamos ayudar Puedan tener De una forma rápida Información De cómo lo podemos ayudar Entonces bueno Como ver una aplicación A veces el uso No es trivial De ahí la iniciativa esta De crear vídeo tutoriales Donde se explica Un poquito En un minuto Y se lo podemos enviar A personas Que es lo que haríamos Entonces Si William Si tú ves Que se te ocurre Alguna cosa Que se pueda hacer Y luego se puede hacer Un pequeño vídeo Explicando Cómo creemos Que eso pueda aportar valor Pues sería Sería genial Vale Perfecto Estaría el caso Le echaré un vistazo Y le daremos vuelta Muy bien Estoy mirando aquí Creo que Javi Goga Javi Goga Es Javi Javi de siempre ¿Verdad? Sí, soy yo Javi González Pero Iván Iván Eres Iván Iván ¿Eres ¿Eres Iván Iván ¿Eres Iván 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 Fernández Iván 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 No te encuentro por aquí En En el panel Compañero Vale Mira Tenemos a Juanma por aquí Hola Juanma Ahora ya creo que sí, Iván Hola, buenas Yo casi me apunté al principio Lo que pasa es que por motivos de curro Y porque tengo un enano pequeño Pues tengo muy poquito tiempo disponible Entonces intento conectarme todos los días Pero dispongo de muy poquito tiempo Cuando mandéis el nuevo formulario Si hay un sitio donde poner la disponibilidad horaria Pero yo la verdad es que tendría muy poco tiempo Entonces me parece fantástica la iniciativa Pero por ahora pudo aportar poco tiempo Por eso me estoy manteniendo un poco al margen Vale, vale Sin problema Sí, yo digo A ver si consigo Ahora cuando el niño me deje esta noche Creo que voy a trasnochar Para poder terminar esta tareilla Pero sí he hecho un nuevo formulario Que aprovecho ya que estáis por aquí Y de momento creo que no hay nadie más Que esté pendiente de desmutearse Por si me queréis dar un poco feedback Por si este formulario creéis que es suficiente Para que tengamos toda la información Que no hace falta de cara a gestionarnos lo mejor posible He puesto disponibilidad Pues si tenemos disponibilidad entre semana A fines de semana He intentado simplificar Mi tonalidad de horas En la parte de franja horaria María Ángela creo que tú me has puesto La hora De entre qué hora y qué hora Están más o menos disponibles Aunque en realidad yo aquí Lo que quería poner era la zona horaria No la franja horaria Vale, vale Sí, ha sido un error Nada Y un error mío por mi parte En explicarlo bien también Pero bueno, no pasa nada Como tengo la ubicación muchas veces Lo puedo corregir yo Y bueno, para ser más prácticos También he intentado actualizar Y poner en esta parte del formulario Donde creemos que O donde cada uno le gustaría ayudar Para saber un poco A qué equipo redirigirlo Para que desde el equipo de gestión de voluntarios Podemos hacer un poco ese encauzamiento Aunque hagamos una bienvenida Y nada Como estamos viendo que hay personas Que tienen pocos conocimientos tecnológicos Y a lo mejor Slack, Trello Y a estas herramientas Se le pueden quedar grandes Pues no le hago preguntas Si responden que es bajo El conocimiento tecnológico Que por cierto Tengo aquí un typo En este sobran Conocimientos tecnológicos Pero bueno Cuando puedo lo corrijo Y aquí es donde ya pregunto Un poco para saber Si hay alguna herramienta Que pueda ser una barrera de entrada Para alguna de las personas Para desde el equipo de voluntarios Pues intentar hacer una introducción Si hace falta O ver cómo gestionar eso Y poco más No quería alargarlo mucho más Porque ya lo he alargado bastante Con respecto a lo que era Y por si queríais Comentar algo Por aquí he visto por ejemplo Alguien que comentaba Que quería ayudar Haciendo mascarillas Y cosas así A ver cómo gestionamos eso Desde aquí Si lo que hacemos Es redirigirlo A otras iniciativas Que conozcamos Porque No lo sé Ya esto Tendremos que ir viendo Un poquito poco O un comentario De impresión A ver mira Una pregunta Es que en lo que estás tú Todavía hablando Me he ido a conectar Al grupo de Slack Y me dice Que no encuentra el grupo Quizás es porque Es necesario Ser invitado Sí Hay que recibir una invitación Primero Vale Y para recibirla ¿Qué es lo que se supone Que hay que hacer? Os pongo En el chat Tenéis un Bit.ly Y he creado justo Un acortador ahora mismo Porque estaba creando Un tutorial Explicando cómo era Y es Geovoluntarios Guión Invitación Creo que era Salir de esta página Sí Sí Bueno Os lo pego por aquí Para el chat Por si alguno no Vale Y después otra pregunta Un poco Quizás simple Pero la verdad He entrado en la página web En la que viene En el manual De geovoluntarios Y claro Te pide conectarte Con un usuario Y una contraseña En el momento Que hemos rellenado El formulario Para decir que queremos Ser voluntarios En ningún momento Me has metido contraseña Entonces ¿Qué se supone? ¿Que debemos conectarnos Por ejemplo Con nuestro usuario De Google O hay que Subir A Slack ¿A qué te refieres? No, no Me refiero a la web De geovoluntarios Geovoluntarios.org Ahí Puedes iniciar sesión Sí Eso está En el manual Lo explico Es que es una organización Es una cuenta Que hay que crearla En el punto número 15 Si te va a hacer falta Que dependiendo Hay aquí Igual Hay un pequeño Videotutorial Sí ¿Pero dónde está El tutorial ese? Es que me he perdido Cuando has dicho El punto número 15 No El manual Sí Mi recomendación Es que cuando tenga Un ratillo tranquilamente Le des un repasillo Aunque esto Yo lo que quiero hacer Es grabar una sesión Explicando el manual Paso a paso Que seguramente Lo haga el fin de semana Pero Te digo Cuando le eches un vistacito Irás viendo Un poco Las diferentes herramientas Que usamos Y Cada una de ellas Tiene Las instrucciones Asociadas A Vale Lo haré Lo haré Me lo leeré Ya te digo Voy a intentar Simplificarlo Lo máximo posible Porque sé que Empezar a leer documentos Y cuando uno Lo que quiere hacer Es ayudar Es un poco Barrera de entrada Pero Estoy buscando La forma más Ágil De que De que podamos Trabajar de manera Autónoma Vale Genial Hola Carlos Carlos Herrera Que te has conectado Espera que os voy a Pasar a panelistas A los coordinadores En un momento Juanma Carlos Y nada Me iba a decir Si queréis Ahora lo que hacemos Dentro de 5 minutos O si no hay más preguntas Podemos empezar ya Y cuanto antes Porque ya no creo Que se vaya a conectar Nadie nuevo Antes empezamos Antes acabamos Ahora la segunda parte Es un poco Para que los Es una reunión De coordinadores De equipo Para comentar Novedades Necesidades Que tengamos Que pedirle A otros equipos Y demás Vale Joan Vamos a ver A la panelista Y creo que Que no me faltáis De momento Álvaro ¿Tú al final Te has puesto De coordinador En la parte De comunicación O solo estás llevando Al canal de YouTube La tarea Al canal de YouTube? No Yo solo he hecho Hoy lo de YouTube Vale Pues Si os parece Empezamos Hacemos un resumencillo Estupendo Venga Por mi bien Vale Roberto ¿Quieres empezar Por contar Alguna cosilla? Vale Bueno Por un lado Así aprovecho Para los que están Que hay dos iniciativas Pendientes De De realizar Dentro de apps Que son más De análisis Que una es Decidir Que herramienta Usar Para dudas técnicas Y otra Que es Ver si buscamos Alguna solución Que haya ya en el mercado Un poco para documentarla Sobre Apps Para Para colas O sea Para hacer Para evitar Que la gente Se aglomere En un sitio Pues que pueda Como el Coger número En En la pescadería Pues un poco similar Mobile De esas He postado Un listado De apps Que han comentado Y esas dos Tarellas Están ahí Para aquellos Que no tienen Mucho que ver Con GIS Pero son interesantes Tenerlas Preparadas Por otro lado Hoy ha llegado Una solicitud De En principio Venía de un ayuntamiento De República Dominicana Que nos Plantean El El poder Registrar Allí dice Que no tiene Ningún sistema Y registrar Los datos Diarios Del Ministerio De Salud Entonces Me he puesto En contacto Con él Me ha contestado Que él La persona Que lo lleva Que es Tomás Emiliano Es usuario De ARGIS Entonces Le he ofrecido Que entre Al canal Y que él Se pueda encargar De esta iniciativa Con colaboración De otros voluntarios Esa tarea Está pendiente De contestar Roberto Una cosilla He visto Esa iniciativa Y Claro No sé si Bueno He visto también El BDF Donde ellos reportan Los datos De De Casos de Coronavirus Por provincia Imagino que Ese es el único Dato que Dan Vamos No sé Si te ha comentado Algo Yo le he preguntado Si vamos Si la idea Era usar Los datos De la Universidad Hawking Que es quien Estaba centralizando O Eran datos propios Y me comentaba Que eran Para registrar Datos Del propio Ministerio de Salud De la República Dominicana Vale Vale Le pide más información Está abierta En apps La he puesto Y está abierta La tarea Y pendiente De De ver como hay Y por otro lado Ya para finalizar El equipo De De traducciones Ya hemos dejado A un equipo De tres Cuatro personas En el momento Que haya Necesidad de traducciones Acabamos de elegir Un coordinador De ese equipo Y empezamos A poner en puesta En marcha Un modelo de trabajo Porque ahora Como al no haber Todavía necesidad Nadie ha tenido Necesidad De traducciones Ya sea Inglés Italiano O otro idioma No hemos preparado Todavía más Más en detalle Pero ya tenemos Un equipo Con voluntarios ¿Dónde está El O sea Está Carolina Por aquí Quien al final Es el coordinador Coordinadora Está en una Si buscas En un board En otro board De traducciones Ah vale Que hay ya también Un tablero de traducciones Perfecto Nos quedan dos Dos tableros Y como sigamos Creando equipos Hay que comprarnos Con tal premium Igual el de El de coronavirus Makers Está parado Ese podría fulminar Vale 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 Ya lo vemos Cuando nos quedamos Sin tableros No pasa nada Vale Equipos de coordinación En principio Están Tres personas ¿No? Carolina Irene Les he puesto Pero con la idea Del momento que empecemos Ya vemos Como coordinar Más que Porque Para no No marear más Luego ya el primer día Que haya una solicitud Prepararé un ejemplo Y luego ya buscamos A Algo de A uno de los que está Actualmente colaborando Que sea el coordinador Vale Vale Estupendo Y creo que no tengo Nada más que comentar Muy bien ¿Alguna pregunta? Bueno, es que Aprovechando He visto Te mandaba antes No sé si Porque he visto por ahí La iniciativa Que mandaba Alejandro Baratas Que no sé Si lo conocéis o no Sí ¿Le conocéis a él? Sí, sí, sí Es un antiguo alumno Del Master Gisder Ah, vale Porque es que Las iniciativas No sé Me parecían un poquito Complicadas Digo Si no es a través De alguna De alguna organización Cuando uno pide Materiales como son Tablet Pues A mí de primeras Me da que sospechar ¿No? Porque Pues Si es alguien conocido Pues Sería a ver Que en qué organización Lo Lo quiere hacer Porque pedir Tablet sin más Cuando en un hospital Pueden tener Con un par de tablets Puedes comunicar A la mayoría De la gente Que no sé Si es una necesidad Muy allá Pero bueno Solo comentar Vale Vale ¿Alguna preguntilla? ¿Alguno para Roberto? Nada de cuento Sí Yo quería comentar Un poco Que estaría Sería interesante Definir un flujo De De dónde poner Cada tarjeta Porque Porque si que he estado Yo Esta tarde Revisando Y demás Y he estado Moviendo tarjetas Que a lo mejor Estaban en apps Que tenía sentido Que estuvieran En colaboraciones Entonces Un poco Un poco Si queréis Luego Charlamos Y definimos Un poco Este flujo De pues Entra una Una iniciativa Y lo ponemos aquí Cuando ya se ha definido Un poco Los requerimientos Ya lo movemos Pues tanto a apps Lo que son Los requerimientos Las aplicaciones Hay que montar Y luego En datos También Los datos Que harían falta Preparar Buscar O lo que sea Entonces Un poco A lo mejor Definir ese Ese flujo De Yo te Diría En principio Si te das cuenta Cuando yo me encontraba Alguna tarjeta Que no me cuadraba Mucho Que estuviese En un tablero Y que lo tenía Que llevar A otro equipo Yo lo que he intentado Hacer ha sido Bueno Lo que te dice Creo que fue a ti Te pongo un comentario Te menciono a ti Y si acaso Menciono al responsable Al coordinador Del otro tablero Al que quiera enviar La tarjeta Y lo podemos ver De manera Así Un poco así ¿No sería Más o menos Un ciento? Lo que dice Tiene sentido Porque hay algunas Que están todavía pendientes Y que van a Apps o datos Y a lo mejor Más en apps y datos Debería de estar Lo que ya Requiere un trabajo Para no Yo lo que comentaba Yo porque Como he estado mirando Sobre todo esta La de apps Y la de colaboraciones Había algunas en apps Que era solamente Ponía el contacto ¿No? Que a lo mejor Aquí se podría hacer Esto y esto Entonces Y como todavía Se está hablando La colaboración Pues a lo mejor Sería decir Pues mira Mientras estemos hablando Lo tenemos en colaboraciones Y una vez Ya se ha definido En colaboraciones Cuáles son los requerimientos O necesidades De esa colaboración Ya lo pasamos A apps Y ahí ya fijamos El equipo Que va a desarrollar eso Y qué van a necesitar Vale Sí, a mí me parece bien Sí, sí, también Yo aquí Añadí esta mañana Una Como la tenía Yo no sabía Si llevarla A organización Pero me di cuenta Que la de colaboraciones Sería la ideal Y así dejarlas ahí Hasta que ya tengamos Un equipo Y se esté en marcha Voy a mover esta De momento tenemos a Carlos Ahí medio Medio solo A ver si cuando reactive O intente reactivar Bueno de hecho Eso me deberíais Nadie ha dicho nada Pero en las preguntas De cómo podrías ayudar Que he puesto en el formulario No he puesto nada relacionado A buscar otras iniciativas Y ver cómo poder No sé si tiene sentido Poner esa respuesta Pero no hay Una redirección Al equipo de colaboración Ahí Raúl Un poco lo que te había comentado Yo y también Lo he estado hablando Con Carlos De que como Bueno Ayer definimos un poco Lo de Dónde De centrarnos ¿No? En un target En concreto Para Para estar más pendiente De eso Y como Como yo había iniciado El contacto Con algunas colaboraciones Pues bueno Le he comentado a Carlos De poder llevar Los dos El equipo Los dos equipos Tanto el de colaboraciones Como el de apps Entonces a lo mejor Entonces aquí hay que meter A Carlos Sí Sí Vamos ya Ya hemos estado hablando Esta tarde Y vamos Sin problema No vamos a A coordinar los dos Sí Y también Más que nada Porque eso También había Algunas tarjetas Que ya las estabas Llevando tú Ya la primera toma De contacto Con esa gente Ya las estabas Haciendo tú También Incluso la de hoy De De frenar la curva Por ejemplo Ya Aunque He hablado yo Y con él Pero ya la primera De contacto La primera toma De contacto La habías tenido tú Ayer Entonces Tampoco no marear Mucho a la gente A la hora De hablar con ellos Más que nada Por centralizar Una persona O sea que a mí Me parece bien Me parece guay Vale Vale Me he quitado Un par de tarjetas Que estaba por aquí No me acuerdo por qué Vale Llevando tú ¿Quieres comentar Alguna cosilla Más? Sí Yo lo que Quería Entre comillas Pedir Una tarjeta Que he creado ahora Si puedes poner El tablón de apps Sí Voy a Muchas veces No son 12 clics Y algún lado otro Vale Aquí en Todo La última Que está ahí Vale Ahí lo que La idea que tenía Era que Si está el grupo En ArcGIS Online De aplicaciones Que son aplicaciones Que ya tenemos hechas Pero yo Intentaría A lo mejor Abstraernos Un poco Del caso De uso En concreto Sí De lo que se ha hecho En concreto Y tener un poco Más definido A un nivel Un poco más abstracto Lo que es la solución Pues por ejemplo Una solución De gestión De logística Porque hay varias Iniciativas O pueden haber Muchas iniciativas Más En las que se replique La misma solución Entonces un poco Sería Tener Esta Esta definición ¿No? De los casos De uso Las soluciones A las que nos vamos A centrar Un poco más Primero definida Y luego Lo que estuvo comentando Fede De generar Estas plantillas De soluciones A lo mejor No sé exactamente Cómo Pero Sí Perdón Yo lo hablé con él Y me dijo De replicar Ya el caso De dominoso Porque ya estaba hecho Y al final Lo que me comentaron También se metió Me estuvo echando Un cable Alba Al final Es de generar Un site Por cada caso De uso Dentro del mismo Hub De hecho Creo que ya está Apuntito uno Y nada O sea que puede servir También como Ejemplo Vale Pues sería un poco Un poco relacionado Con eso Claro Vale Perfecto Yo diría de empezar Por algo más sencillo Que es que Defináis bien Las categorías Y que esté toda La información Por casos de uso Bien categorizada Que pueda filtrar Las apps Porque ahora mismo Efectivamente Conforme va creciendo Se empieza a convertir En una locura Vale Sí En este caso Por ejemplo El de Tomelloso En vez de Echar el nombre Tomelloso Y Protección Gil Ya no sabe Lo han convertido Por decir de alguna forma Asistencia domiciliaria Y al final Lo que han hecho Pues todas las herramientas Que se han utilizado El software Y bueno Han incrustado Luego también Un formulario Pero ya sin citar Ni el lugar Ni la organización Que es Protección Gil Que al final Lo que había comentado Joan Un poquito más abstracto De todo lo que se ha hecho Claro Sí A ver Efectivamente aquí Hay que empezar A poner orden Porque luego Si no Y los nombres Intentar dejar Que sean muy claros Para alguien Que venga de fuera Porque si pone Actuaciones PC Wadix Pues lo más probable Es que la gente No sepa A qué se refiere Con PC Estará pensando En un ordenador Tendremos que pensar En que la gente Que llegue aquí Pues sepa Dónde hacer click No igual que aquí COVID-19 3D Responsive Pues igual Estos nombres Yo creo que los teníamos Que pulir un poco Estas finchitas Mi punto de vista Por lo menos Sí, sí A mí me parece perfecto Yo lo veo Estoy creando Esta tarjeta Ya Muy bien ¿Alguna cosilla más Yo? No Por mi parte Por mi parte Ya estaría Vale Carlos ¿Tú quieres comentar Alguna cosilla Ya que habías empezado? Sí A ver Yo Bueno Ayer me estuvo comentando Ya La gente Creo que Vamos Que la reunión Que había tenido Por la mañana Con la gente De Frena la Curva Supervecina Etcétera Y me pasó los contactos Para que me Me pusiera en contacto Con ellos Porque vamos Me daban factible Como quieren paquetizar Una solución Que englobe Estas tres webs Bueno Vecinos Solidarios Supervecina Y Frena la Curva Entonces He hablado Con Adán Adán Bueno No recuerdo el apellido Pero bueno Adán Algo Que es de Frena la Curva Y para decirle Bueno Que Nada Que sabía Que ya había hablado Con Joan Que había tenido La primera toma de contacto Que estamos ahí Para poder echar Una mano Que Y le he pasado El grupo O sea El contenido Que tenemos nosotros Aquí en Comunidad COVID Todos los datos Que Que tenemos Porque a ellos Les puede venir Bien En algún Punto Algunos de los datos Que haya aquí Generado Y ellos también Harán Para pasar a los que tienen Ellos generados También Y Me ha comentado También Que Vamos Cualquier iniciativa Que vea que se puede Canalizar a través De aquí De Geo Voluntario Pues que La derivarán Y que Bueno Que seguiremos en contacto Porque seguramente Podamos Hacer algo Conjunto Genial Y por otro Lado Si no recuerdo Mal Yo creo que Levanto la mano Porque creo que Quería decir algo No, no Pero que termine Que termine Ah vale, perdón No, bueno Con este Vamos Con este apartado Ya Ya había Terminado Si será sobre esto Sin problema No, era Era porque Ayer por la noche Vale Después de la reunión Y demás No me acuerdo Antes de comentarlo Se puso en contacto Conmigo Los Coronavirus Coronavirus Makers Vale Que en principio Habían pasado Un poco de nosotros Que estos son Los que estaban Estaban autorizados A hacer las viseras Que estaban Yo intenté Intenté contactar Con ellos Para ayudarles Al tema de la logística Y ayer El responsable O el que está llevando Todo este tema De desarrollo Se puso en contacto Conmigo Interesado De que A ver Explícame Que es lo que tenéis Que potencia tenéis Y demás Y le estuve explicando Más o menos Y sí que le resultó Bastante interesante Y me comentó Que pasaría mi contacto A un par de personas Que Por así Por llamarlo de alguna manera Están un poco más Un nivel más bajo No están Ya metidos Más en el En el fango Y Que me pasaran ellos Algunos requerimientos Que tuvieran Y para ver Cómo podíamos encajar Entonces Bueno Eso estaba Parecía que había llegado Un punto muerto Pero se ha reactivado Eso Muy bien Me alegro Que se reactiven Esas cosas Que tienen una pinta Carlos ¿Tú quieres comentar Alguna cosilla más? Sí También Otra cosilla Le había puesto también El tablero De colaboraciones Que había visto Un grupo De Gente de Barcelona Que Se llama Bueno Solamente tiene Un Instagram Por ahora Se llama Health Warriors Que lo que hace Es que se ponen En contacto Con restaurantes De la zona Para que les suministren Comidas Y ellos se encargan De llevárselo a los De los distintos hospitales De la zona Entonces Les mandé Un mensaje Por Instagram Para que vieran Que necesitaban ayuda En la gestión De pedidos O ver que Restaurantes Se podían Unir Porque el mayor problema Que creo que tienen O lo que más demandan ellos A través de Instagram Es que haya Restaurantes O sitios de comida Que se apunten Ahí Entonces Si Vamos Le ofrecí la Ayuda Y le pasé la web Nuestra Para que vieran Algunos ejemplos Por si veían algo interesante Que nos dijeran Y bueno Pero todavía No me han dicho nada Entonces A ver si A lo largo de hoy Me dicen Me dicen algo Muy bien señor Entrabas todo Tito pli He estado aquí Le has pegado Un repaso bueno Al panel Bueno Ahí ha sido Ahí ha sido Joan Joan Ahí ha puesto Bastantes cosas Algunas Sí Vamos Yo creo que La gran mayoría De waiting Ya ha organizado Ellos Creo Él ¿Qué digo? Nada Buen trabajo Joan Sí También Todos 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 Estoy viendo Por aquí Esta La vais a mover Aquí A colaboraciones Vale Es que Esa estaba En organización Sí La tenía puesta En la columna De feedback Que Kepa había contactado Con diferentes organizaciones Y la había dejado ahí Como no tenemos todavía Un equipo de gente Que esté recopilando Feedback Y es una de las tareas pendientes Que tengo que hacer En cuanto termine De montar Vale Pues entonces A partir de ahora Haré como Como tú Te pondré Un comentario Antes de mover nada Y así No mareo Al que La esté haciendo Vale Sí O bueno Mira el que La ha estado Actualizando Si habían hecho Una cosilla Por si la quieres comentar Y si la parece bien Mejor Mejor el comentario Mejor el comentario Vale Juanma ¿Te quieres comentar Alguna cosita Hoy De la parte de datos? Vale Sí Poca novedad Pero La conexión Ahí no está No está por tu lado Lo que a mí Viene en mente Es que sí Vale Dime cuando pueda Escuchar Por favor Intentad no venir Borrachos A ver Prueba a ver Si Ahora Deja de compartir Pantalla Para que no te consuma En Chalanda Vale En realidad Debería ser de subida Pero bueno Ahora un poquito mejor Sí Parece que sí Vale Bueno No hay nada importante Era solo comentar Que si Hay Si empiezan a haber ideas Y Dentro de esas ideas Hay algo Que tenga que ver Con datos Imagínate O imaginaras Como acaba de comentar Carlos De restaurantes De una zona Que querrían No sé Ayudar para cualquier tema Antes de que No sé De que se Hace un poco Esa idea O sea Intentar Pasarlo también Para datos Esa idea ¿Juama? Ya Ahora Mientras Recuperamos A Juanma Vale Realmente Era un comentario Para Juanma Es una tarjeta Que he creado yo Ahí en el En el tablero De datos Y es que De los que estuvimos Hablando De Frenar la curva Maps Y demás Había gente De OpenStreet Maps Que ahí Lo que comentaron Es que igual Estaban mapeando Ellos Farmacias Y supermercados Pues los horarios Anómalos Y aparte también Estaban Creo que Comentaban Que estaban registrando Si hacían reparto A domicilio O no Entonces igual Estaría guay Coordinarnos Y poder pinchar Esos datos En nuestra plataforma Perfecto Sí Sí Yo lo único Que tal vez He hecho en falta Es que haya un poco Más de conexión Con las ideas Con cosas Que se estén Desarrollando Pero que no estén Reflejadas en datos Porque O sea Yo puedo No me puedo Meter en toda una En cada uno De los trelos O de los apartados Para ver si hay En alguna Una necesidad de datos Si el que crea Conveniente Necesite Oye Vamos a empezar A investigar este dato O Que vea un poquito De luz por ahí Que lo deje comentado En el apartado De datos Y ya me podría Encargar yo Quien sea De echarle un vistazo Vale Pues Pues sí que sería interesante Igual que lo que comentaba antes De hacer un flujo de datos De datos No De movimiento de tarjetas general Pues empezamos por Colaboraciones Cuando tenemos algo claro Lo pasamos a apps Y al igual que se pasa a apps Con la solución Que hay que desarrollar También estaría bien Crear una tarjeta en datos Que datos vamos a necesitar O posibles datos Que se puedan necesitar En una aplicación Sí Sí Porque Oye Sopla el viento Por el cortijo De forma No lo recuperamos Juan más Si quieres Lo comentas En el canal de datos O algo así O lo comentamos Abrimos ahí un hilo Y lo hablamos O lo que quieras Sí Yo creo que mejor Porque parece que está Reulín Termino si queréis De contar yo Las cuatro cosillas Vale, vale Perfecto Vale Bueno pues nada Yo lo que os comentaba Hoy he estado Sobre todo Repensando un poco El flujo completo De bienvenida De De voluntarios De la comunidad Empecé Creando una mini presentación Que Quería A juntar al vídeo De presentación Para que Se entendiese Un poco Cómo arrancar De manera más rápida Sin perder 15-20 minutos Hasta que Te 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 aclara No sé si voy a quitar Alguna cosa Del correo anterior Estaba pensando Ahora mismo Justo Y Y Bueno Estaba aquí un poco Como decía Con Intercom Estuviendo como automatiza Los correos De De nuevas Y no sé si voy a dejar Lo del story map Al final Para que no Ya que hemos evolucionado Un poquito Para que sea lo más operativo posible Un resumen muy corto De que va la iniciativa Y Haciendo mucho hincapié En que hay que leerse El manual Para poder enterarse Cómo va el tema El vídeo tutorial Que os estaba diciendo Que había creado Para Como invitarse Como invitarse A autoinvitarse A Slack Para que era justo Lo que estaba comentando María Ángela Aquí tengo el pequeño vídeo Para quien no haya tocado Nunca el Slack Y para que sepan Que lo tenemos organizado Por canales Y demás Y eso Y el pequeño vídeo Que os decía Que está basado En la presentación Que os voy a enseñar Explicando El arranque Aparte de eso Hemos estado Robert y yo Hablando con la gente De la fundación Que os comentábamos Que estaban haciendo Un cuestionario Que era este Que comentó Javi A partir del Formulario Del médico de Vitoria Hoy lanzaron Este formulario nuevo Que es el Que os dije Que iban a alojar En la máquina Que le habíamos puesto Desde Riespaña Pero eso me han puesto Aquí un poco El reconocimiento El problema Es que tenían ahí Un pequeño cuello De botella Con la validación Del código postal Y en un momento dado Me parece que nos ha dicho Que ha recibido Unas 20.000 Peticiones Y Ay, perdón Pues llevo todo el rato Compartiendo pantalla Gracias Laura Por decírmelo O sea, pensando Que estaba compartiendo La pantalla Eh Bueno Nada, pues simplemente Os estaba enseñando El repaso rápido El correo Que lo estaba revisando Lo del vídeo Un vídeo El otro vídeo Y Y el formulario De la fundación Mío Vale, esto al final Era este formulario De autodiagnóstico Y Identificación De que si Estaba en grupo De riesgo Y esta información Es localizada Esto es lo que te comentaba Palmilla Que Que vamos a tener Que O que la idea Es que hacer una petición Al equipo de datos Para que estos datos Luego estén Consumibles Como una capa Si los rellenáis Os va a dar los datos Pero no va a tener De momento Un mapa Y ahí es donde Me gustaría Que le echásemos Un cable A representarlo Eso visualmente Porque son Los 200 y piló Mil peticiones Que había recibido Y Las que Le quedan por recibir Ahora Vale A ver si conseguimos Quitarle Ese pollecillo De botella Que tienen ahí Con la aplicación Y Bueno pues nada Estuve también un ratillo Con lo de La playlist De Youtube Al principio Dándole permisos A Álvaro y demás Luego he estado Pues esto ya Simplemente para que lo conozcáis He estado echándole un cable A Fede El compañero de Riespaña Que está con Médicos del Mundo Preparando esta iniciativa Le he estado ayudando Con el tema El dominio y demás Que me han pedido Que le echase una mano De aquí espero Que también Podamos hacer cosillas Con ellos después Porque me han dicho Que probablemente Le llegue Carga de trabajo Y Ya está Y por mi parte Ha sido casi Eso casi todo Que yo recuerdo Bueno estaba hablando Antes lo comentaba Estaba hablando también Con Se ha comentado Con el responsable nacional De protección civil Que parece que Lo que está haciendo Laura Con 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 la gente De protección civil Y Y la única milita De emergencia Y sanidad Etcétera En Málaga Lo han escalado Entre comillas Se lo han pasado Al responsable nacional Que está en León Porque ese responsable De León Es responsable nacional Y ahora Estaba pidiendo A Paco Que es quien Hice la solicitud En primera instancia Que le enseñe Lo que están haciendo Porque Por lo que ha escuchado Es bastante interesante Y es probable Que se replique O que se quiera Replicar Esa idea En En otras protecciones civiles De De España Por lo menos Entonces bueno A ver si Si la cosa va bien Y nos demandan ayuda Y lo hacen Yo Cuenta Madre mía Pues llevo Un minuto Medio hablando Casi Vale Empiezo Otra vez Aunque para vosotros Empiezo Vale Nada Que llevas tú Ahora la parte De canalización ¿No? De usuarios De como Los que se registran Que pasen ¿No? A los diferentes equipos O a que cojan Una iniciativa Si estoy encargándome De ello Aunque todavía No estoy haciendo Eso concretamente Estoy poniendo Las bases Pero si Vale Pero un poco Es la idea ¿No? Que estás planteando Vale Entonces Yo quería plantear A ver O preguntarte Si se ha pensado Un poco La forma inversa Es decir Si se necesita Alguien O algún responsable De algún equipo O lo que sea Necesita Ayuda de colaboradores ¿Cómo te lo notificamos? ¿Cómo es eso? Pues todavía No lo No lo tenía pensado No sé Si que me hagáis Una tarea Entrelo Y en cuanto Pueda Me pongo Y lo miro Me gustaría No ser un cuello de botella Por lo que Lo que quiero Es que el equipo Donde estoy yo Estemos más personas Así Así podemos responder Más rápido Pero yo En principio Usaría la misma metodología Por no hacer Cosas distintas Me pones Tú necesito una persona Para este proyecto O X personas Que tengan estos conocimientos Para este proyecto Y yo me pongo Tarea Mano a la obra Cuando tenga esto Ya bien etiquetado Pues empiezo Con el envío de correos Y la segmentación Y hablar Con quien haga falta Que a lo mejor Eso también Lo podrían hacer Los que En vez de decir Oye ¿Qué puedo hacer? Pues indicarles Y decir Mira pues Te vienes aquí Y aquí se anuncian Las cosas Que se han solicitado De ayuda Se han solicitado gente Para esto Sí No sé Es darle una pensada Un poco Para que no No sea la tarea Para ti Sino que pueda ser Una tarea Para que Que los que Estén sin hacer algo Sepan que pueden ir A un sitio Y ver qué necesidades Aparte de De ir tablón Por tablón De datos O al de A O al de no sé cuántos Y meterse en las En las distintas tareas Que están por ahí Con la prioridad Y quién está trabajando Que no hubieran Esta especie De un tabler de anuncios De necesito ayuda Sí De hecho Eso lo tenía pendiente Lo tengo por ahí Como tarea pendiente Creo que en el tablón Lo puse en su día No sé si la he llegado A volcar ahí Que era efectivamente Una especie de cuadro de mando Donde viese Qué iniciativas Están en marcha Cuáles necesitan En busca de voluntarios Y que pudiese hacer Un filtrado rápido Y ver cuáles Están en falta de voluntarios Para que de manera proactiva Las personas nuevas Que entren También lo viesen Claro En un panel rápido Vale, genial De hecho creo que estaba Por aquí En algún lado Si no lo meto ahora Laura, si quieres Comenta mientras A ver si busco esto Sí, hola Buenas tardes Mira, solo era comentar Bueno, yo tengo parado mi trabajo Y me tengo que poner a ello Pero me ha enganchado esto Y si tengo algún ratillo Había pensado Pero quiero saber Si lo está haciendo alguien Porque si no No me pongo Como si que se generaran Lo que comentábamos De capas De tiendas Farmacias Y bares Que entreguen a domicilio Entonces Yo quería montar Si queréis Lo que es el survey Las mapas Y todo Para luego ya alimentar De los datos Que tengamos Porque eso al final Va a ser una entrada O sea Más que volcarlos Lo que hay Es el que se vaya apuntando Y ponga actualizados Los datos De lo que De que realmente envía a domicilio Y cómo lo hace ¿Sabes? Que lo vayan metiendo ¿No? Yo aquí conozco Bueno, es que quería hablar Con gente que lleva Los marketing de los bares Entonces Si vía ellos Con todos sus clientes Se lo manda Y le dice Que lo rellenen Los que ¿Sabes? O sea Puede haber maneras De distribuir Esos formularios Mi pregunta también es ¿Hay algún problema Con hacerlo Con la cuenta de la comunidad Y dejarlo en abierto Y que lo llenen Así masivamente? Yo entiendo Que el problema Puede ser Que te troleen ¿No? Claro Por eso Creo que no es el momento Pero bueno Puede pasar de todo Ya Ya Pues Yo lo que le decía Lo que le decía A Santiago Que lo comentábamos El otro día Ante ese tipo De situaciones Donde Es susceptible Que alguien Pueda querer trolear Yo en vez de Frenar la iniciativa Lo que haría Sería poner un botón De reportar Que algo está No está bien hecho Y que eso se enlace Con un formulario Donde diga Oye esto es mentira Y que se haga una validación Y si vemos que efectivamente Se va de madre Y hay demasiados reportes Vale Buena idea Se cambia a lo mejor Si hacer uno en paralelo Vale Me parece buena idea Mira porque Si me surgía Vale Vale ¿Queréis que lo prepare? Si tengo huequillos Bueno O lo está haciendo alguien O digo porque puede ser Yo te diría Vale Yo lo que digo siempre Si tenéis un hueco ahí A mí me parece Con una aplicación Con una idea interesante Si la tenemos en el catálogo De ideas Y luego tenemos un vídeo De un minuto Es mucho más probable Yo creo que Con una pequeña demo visual Que le llegue a diferentes personas Empieza a pedirse En diferentes poblaciones Claro es que yo ahora No sé si es cierto Y es Bueno pero Están llegando ahí vídeos De que Bueno de De que el mayor punto de contagio Ahora son los supermercados No está bien Entonces claro A la que eso sea cierto Y sea verdad O O Se empiezan a enviar más a domicilio O no sé Vale Entonces supongo que buscarán recursos No sé Por eso bueno Si tengo un hueco Lo único que si lo está haciendo Alguien más en paralelo De hecho diría que Oye perdón La parte de apps Estaba puesta en Todo ¿Verdad Joan? O Carlos O Roberto Era esta ¿no? Sí Pues si no la tienes Mira Santiago aquí había puesto Yo Si te la autoasignas Si la pasas a waiting Perdón a doing Ya nadie Ya están Joan y Carlos pendientes De que si hay alguien Este puede estar en la columna De doing Así que si está en la de la izquierda En todo Vale Entro y me pongo mi nombre Y ya está ¿no? O sea me engancho Sí Te conectas Le das a join Vale Ahí también Con respecto a Este contacto que tenemos Con OpenStreetMaps ¿Vale? Sería interesante Que Supiéramos Antes de meternos A A dedicarle tiempo a esto Si ya está hecho O si ya se está haciendo De alguna manera Entonces Por no replicar Vale Si yo tengo contacto con ellos Tengo contacto con ellos también Les puedo preguntar Estoy en la voz Ah vale Pues genial Perfecto Vale pues lo Sí 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 Estoy pendiente Vale Guay Ok gracias Yo creo que acaba de entrar Alguien que se llama Computer Vale por mi parte Pues ya está Luis se ha levantado la mano Entonces comenta Javier Buenas Muy buenas señor Me incorporo Bueno aunque he estado conectado Desde la 7 Pero ha habido momentos En que No sé si habéis Hablado del tema Vale Es sobre Es que también Bueno acabo de leer El De Alejandro y demás Y que propone Un Un planteamiento Yo creo que demasiado ambicioso Pero no sé Si habéis comentado Lo ha comentado Lo ha comentado Roberto Así que me Me temo que te voy a mandar A la grabación del vídeo Vale 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 No más que nada Es la misma conclusión Que has sacado tú Sí no más que nada También por darle Una respuesta Para que no No Realmente se ve Que no es viable A lo mejor comentarle algo Y tal Luis cuando hablas tan flojo Se te pierde No sé de qué No se te entiende Sí ¿Me escucháis nada? Sí Pero Habla siempre con el tono fuerte Vale No comentaba pues eso Darle Imagino que Bueno Sería bueno darle una respuesta Si no se puede El porqué Y ya está Porque El origen de la propuesta Pues yo creo que A más de uno Nos habrá sensibilizado Pero por otro lado Yo Yo lo veo Pero vaya que Sí Responderle Yo es que no No me ha dado tiempo No la he visto Estaba intentando Centrarme en el tema este Pero es que Abrirle un hilo Dentro del mensaje Y darle La opinión Y ya está Si él se quisiera lanzar Pues ya está Vale Muy bien Bueno ¿Alguna cosilla más familia? Son las 8 y 2 minutos Marco Venga Lo primero Mientras te desmuteas Perdón por no haber Sido capaz de localizarte Te he intentado buscar Por WhatsApp Pero no te he encontrado Uy No te oímos No sé si estás Teniendo problemas Para desmutearte hoy Ahora sí Sí No, no Que tenía el micrófono desconectado Sí Que son días muy complicados Te llamo ahora Y a ver Dándome en cuadras Y cómo Cómo organizamos Venga Te mando un enlace En el chat Donde voy a estar Ahora ¿Vale? Vale pues Venga Gmail tienes ¿Verdad? Sí, sí, sí Gmail Muy bien Bueno familia Ya me he dado cuenta Vale, venga Nada familia Seguimos mañana Un saludo a todos A mí Un abrazo Hasta luego Muchas gracias Hasta luego Chao Hasta luego Hasta luego Hasta luego Un saludo a todos